Yo la semana pasada no estuve muy atenta a lo que estuvo pasando en los medios, de los casos, de las causas, por la cantidad de audiencias que tuve, y el fin de semana vi lo que está pasando con una causa, una denuncia que se le quiere hacer, no sé si a Maradona, a quién se le quiere hacer, con motivo de un supuesto abuso que hubo con una chica de Cuba. Toco este tema con mucho respeto porque he visto cualquier cosa, y por eso me parece muy apropiado que usted, con su experiencia, nos comente cómo tienen que comportarse los abogados, que he visto barbaridades, lo conocemos a Marano, que está llevando adelante esta causa, y el fin de semana he visto que otros abogados... ¿Qué les pasa? ¿La pandemia afectó a los abogados? Son causas, Mariela, que a veces... No es una cuestión solamente de delitos sexuales, son causas por ahí mediáticas, que llevan y tienen aparejado la posibilidad por ahí de exhibirse, porque son con tanta connotación social, que inevitablemente a los abogados los invitan a todos los programas de televisión. Hablaba ayer con Gastón Maran, le digo, pará, te veo en todos lados, ¿no pará de verlo? Como aquí, no, que de esto, canal 2, canales... Era una locura, entonces, son casos que tienen mucha repercusión, no solamente por lo que se trata en sí, el hecho, que viene una situación muy delicada, hace tiempo se viene tratando, sino que además, bueno, el hecho de este Maradona en el medio y todo un círculo que viene siendo observado de hace tantos años y nunca nadie se animó a dar el puntapé inicial, por lo menos para realizar una investigación o indagar de qué se trata todo esto. Hace muchísimos años, doctor, que se está hablando de este tema, pero bueno, eso lo va a decir la justicia. Lo que a mí me llama la atención, la agresión que hay entre los abogados, que se dicen cualquier cosa, y más cuando estamos hablando de delitos, la verdad que serios, y hoy en un cambio, ojalá que alguna vez haya un cambio en cuanto al respeto que nos tenemos que tener entre todos, que no lo hay, porque lo veo en los medios de comunicación y lo veo en tribunales. Después de eso lo vamos a ir hablando. Una vez ya lo hablamos con usted este tema, ¿cómo tiene que comportarse el abogado cuando tiene una causa, ya sea una defensa, un delito sexual, y cómo tiene que comportarse ante los medios de comunicación? ¿Se acuerda que el año pasado, no sé si fue, que fue una chica que fue a pedir trabajo y la abusaron, y que el abogado, el defensor, salió a decir cualquier cosa a la chica y usted me lo había comentado, que no era la manera... Es más, habíamos estado, recuerdo, en televisión en esa fecha, me habían hecho esa pregunta, digo, ¿pero por qué el abogado tele...? A ver, hay una cuestión que tenemos... Vamos a tratar de separar lo que es la realidad, que muchos de los abogados que toman ese tipo de causas le hacen una cuestión de exposición pública, a veces con honorarios irrisorios, o a veces sin cobrar honorarios, pero les sirve la repercusión pública o el marketing para la profesión, es lo que hacen normalmente. Se observa constantemente. ¿Pero sirve eso? A ver, vamos a... Ahora viene otro tema, claro. Sí. Ahora viene otro tema concreto, ¿sí? Que cómo el abogado se expresa y lleva adelante su connotación televisiva y social respecto a un tema tan delicado como el tema de delitos sexuales. A ver, normalmente el abogado... Tenemos que diferenciar una causa, una causa en la cual está implicado situación particular de Maradona, una causa como la que vos habías comentado recién del año pasado, una chica que había ido a buscar trabajo y había sido acosada sexualmente y ciertas situaciones bastante complicadas. Entonces, normalmente se dan dos cuestiones. En ese tipo de causas que vemos diariamente por violencia de género o delitos de abuso y demás cuestiones, los abogados suelen quedar expuestos a veces a esa necesidad tan grande de tener marketing que finalmente, como tienen que hablar concretamente sobre el caso, sobre cuestiones técnicas, queda muy expuesto que por ahí le falta cierto margen de conocimiento o tratamiento procesal en delitos sexuales. Mire, doctor, yo le pregunto esto porque esto después lamentablemente uno lo ve en tribunales. Perdón por el teléfono, ahora lo voy a achicar. En el caso de la causa hace menos de un mes que se resolvió por juicio o por jurado, esta chica que fue abusada en un camping, la abogada de uno de los imputados manifestó cómo él, rubio de ojos celestes, va a violarse a alguien. Él es lindo, no necesita violarse a alguien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Lo de la tele lo llevan a tribunales? Claro, es que yo siempre digo... No se comerán el personaje, doctor, ¿no? Porque realmente estoy viendo cada cosa. Yo te voy a decir algo, eso lo damos siempre con mis colegas. Lo mismo pasa en el foro penal. El día que se oralice los procesos, se terminan los abogados penalistas. Porque se terminó la mentira. El día que se oralicen los procesos, si se tenga que fundamentar oralmente ante un tribunal, ante un juzgado de garantía, es un juzgado de instrucción, se terminan los abogados penalistas. Porque no hay forma de poder dibujar lo que hoy en día, apelaciones de prisiones preventivas copiendo y pegando textos de... Che, doctor, lo he visto. Y no solamente en el foro penal, sino también en el civil. Obvio, claramente. Con la oralidad se terminan los abogados penalistas. Y por otro lado, ahí se dan este tipo de situaciones. Quizás expresiones que uno no puede creer. Si hay algo que quedó hace 40 años atrás en el derecho, es esa teoría de, como estrategia defensista, ¿no? De poner a la víctima en calidad de victimario y de colocar a la situación de una persona abusada echándole la culpa. Porque yo he escuchado esa vez de que ha habido el caso que vos comentabas del año pasado, de que colocaron a la víctima que había provocado a la persona que había abusado sexualmente. Que era una prostituta, que le pidió dinero. Que le pidió dinero, claro. Y también está la sociedad, ¿no? Porque si nosotros analizamos, yo esta semana, lo que vi el fin de semana, propiamente dicho, fue el caso este de la chica cubana. Lo digo con respeto, que nadie lo tome como que la estoy desmereciendo, por decirlo, de la chica cubana. Y después también vi el caso del hijo de Suar y de Araceli González. Si usted lee los comentarios en las redes sociales de los dos casos, usted se horroriza de lo que escribe la gente. Y hay una negación a decir, no, esto no pasó, es todo marketing, quieren dinero, quieren fama, quieren prensa. ¿Qué es lo que le pasa a la gente también? ¿O es la sociedad que está así y que nos lleva a pensar de que un hecho no ocurrió? ¿O que siempre la culpa la tiene la víctima? Pero vayamos con que, a ver, recién decías el tema que la justicia tiene que investigar. Obviamente uno tiene una, esa sensibilidad con un personaje como Diego Armando Maradona, uno lo quiere futbolísticamente y demás. Pero tengamos en cuenta también que se exhibieron cuestiones, en el norte todavía, de Diego Maradona, que en otro caso concreto, no se lo habían perdonado, pero bajo ningún aspecto a ningún otro ser humano en el mundo. Esto es una foto con una menor, cierra situaciones con periodistas, o esta misma, ¿vos te imaginás esta misma circunstancia? Pero no en el ámbito de Maradona. Pero yo creo que la sociedad lo destroza. Bueno, vamos al tema del artez que se tuvo que... El tema del artez se tuvo que... ¿Sabés los casos del artez que hay hoy en día? Y a veces hay muchas situaciones particulares que llevan, yo digo, a la sociedad a elegir con qué temas meterse y con quién no. Y como el fanatismo, como esta grieta que existe también en materia política, hoy en día que vivimos en el país, llevan a que la gente tome de ciertas formas hechos similares en hechos de corrupción, en hechos de abusos sexuales, en hechos de distintos tipos de cuestiones. De acuerdo a lo que a uno le conviene, a su convicción personal, y no se evalúe el hecho concreto. Y ahí están lo que hoy en día se están viviendo en las fiscalías y en los juzgados con este tipo de delitos sexuales. Cuando el Estado intenta hacer política criminal por intermedio del derecho penal, ahí viene todo lo difícil, porque la prevención no existe. Entonces, si vos... Lo comenté una vez una chica, no me acuerdo el nombre, que había denunciado, ¿recordás 15 veces a la pareja que la había agredido sexualmente con violencia de género? Hasta que la mató. Un día la mató. Y yo lo vi a Sergio Berni ese día en la comisaría, hablando con la familia y manifestándole, bueno, vamos a estar con ustedes en el proceso hasta que a esta persona le puedan dictar prisión perpetua. El hecho era claro que prisión perpetua iba a tener, porque aparte lo había confesado. ¿Y qué hizo la prevención? Fue con el hecho consumado. Llevó a la chica a llevar el ataúd. Nunca estuvo en la prevención, en verificar si las comisarías elevan las causas a juicio. Bueno, eso lo hablamos muchas veces en este programa, de que hemos hecho notas a jueces, a fiscales, a un montón de gente y todos nos dicen lo mismo. El derecho penal no es prevención. Es que utilizan el derecho penal para eso. Pero, ¿por qué no es prevención el derecho penal? Porque si una persona va a hacer la denuncia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hay un montón de causas que lamentablemente se terminó con la muerte de la persona y había denuncias, había pruebas. A veces hasta ahí, pero millones de pruebas y no hay nadie que se caliente en decir, che, vamos a... Está bien, yo entiendo que a veces la situación, con medidas cautelares, con botones antipánicos, a veces no se puede, a veces no hay mecanismo para prevenirlo, no sé, a veces no... Vos sabés que a veces el Estado, con esa forma tan grande que tiene de prevenir para la sociedad, por el voto, por las elecciones y demás, se equivoca de tal forma. ¿Pero de qué se equivoca? Te voy a decir algo que pocos lo hablan. No hay nada más perjudicial para la víctima de un delito de abuso sexual y violencia de género que la insistencia en la revictimización en el juicio. ¿Sabés por qué, Mariela? Porque es tanto el criterio de revictimización que a veces no permiten que realmente se compro en los hechos como fueron. Y llegan las causas a juicios orales con una sola declaración. Es decir, yo como voz defensor digo, no, quiero que vuelva a declarar. El juzgado me dice en la fiscalía, no, mirá, ya declaró. Lo estás revictimizando al menor de edad, en una cámara G, la víctima de un abuso sexual. No, ¿cómo va a declarar nuevamente? A veces esa falta del control probatorio a una defensa en juicio oral. Sí, yo lo escuché. ¿Sabes cómo le viene, no? Sí. Con Pablo estuvimos en un juicio oral el otro día. No fue de género. Pero me insistieron no dar victimización. Y no me dejaron controlar la prueba volviendo a citar a las víctimas. ¿Sabes lo que pasó en juicio oral? Claro, totalmente. Me lo absolvieron en 32 segundos, me duró el juicio. Lo ganamos de punta a punta. Pero claro. Pero porque a veces es tan fácil los argumentos de prisiones preventivas que tienen en la instrucción los jueces o dejar detenido a la persona que se olvidan de investigar. Y la causa de vos no te olvides es que en un momento llegan al juicio. Claro. Y bueno, todos los abogados penalistas dicen lo mismo. Se ve la verdad en el juicio oral. Pero cambia tan rotundamente todo. Cambia rotundamente. Pero no te podés imaginar. Sí, yo a veces digo pero ¿cómo lo dio vuelta? Por Dios. Porque uno ve todo negro ahí, ¿eh? Mirá, ahora en tema de la pandemia ¿qué nos pasó en un debate oral y público? Llegamos al juicio y va a cargar la víctima. Le interrogo. Le digo, pero usted dijo esto en la instrucción. Porque no se puede incorporar por lectura pero cuando hay contradicciones se incorpora para marcar la contradicción. Y le digo, pero usted tuvo muchos inconvenientes en... ¿Hay contradicciones? Y yo le voy a aclarar algo, doctor. La instrucción se llevó durante la pandemia. ¿Y cómo le tomaron la declaración, señora? Me llamó la fiscal por teléfono y me hizo unas preguntas y ahí es lo que está en el acta. Pero sí, yo no dije eso. ¿Y dónde estaba usted mientras hablaba? Estaba en el supermercado con el changuito y me llamó y tuve que declarar ahí una causa que tenía una persona detenida. Y usted dijo... A ver, usted me está... Yo en los alegatos dije, o sea, mientras la víctima estaba poniendo sallet de leches en el canasto o estaba comprando verduras la fiscal le tomó declaración testimonial que sirvió para dejar al imputado detenido y para llegar al comisionero así. Claro, me hizo un festín en el debate con la víctima. Entonces, vos fijate cosas que nadie conoce pero que ocurren todo el tiempo. No, la verdad que es terrible. Es terrible porque también está eso. Pero yo lo que voy puntualmente es la manera de hablar. La manera de expresarse en un medio de comunicación. Yo lo vi el otro día lo de Marano y no me parece correcto eso de decir el abogado mire, si usted le da los delitos que usted está requiriendo yo quemo la matrícula en vivo. O sea, cosas... Yo entiendo que son chicanas de abogados pero lo vuelvo a repetir. Después pasa que uno va a tribunales y se encuentra ese tipo de abogados que se cree... No sé si a Paula le habrá pasado pero... No, por el momento no. Pero hay abogados que se creen que... No los sectorizan hombres y mujeres porque pasa también que hay mujeres que son realmente muy jodidas que escriben barbaridades. Sí, sí, sí. Barbaridades. Yo, ahora que soy grande no me caliento los mando a donde hay que mandarlos denuncia donde corresponde requerir la sanciona que corresponde antes sí se las contestaba ahora no ahora ya... Ya soy grande Ya soy grande Ya no Pero me llama la atención porque antes era que a uno le pasaba una vez cada tanto y ahora lo veo muy frecuentemente nivel de violencia que se manifiestan Yo entiendo que a veces cuando uno no tiene nada o no tiene cómo sostener una causa lo más fácil es pegarle al otro lado. Se prestan mucho los juzgados en eso también vos sabés que el otro día presentamos un escrito en un juzgado y en un tribunal oral en el cual interpuso un recurso de apelación y no me lo proveía no me fijaban fecha de juicio oral y insistí con el escrito le digo pero mirá la verdad que no me estás proveyendo absolutamente nada le digo un escrito fuerte jurídicamente bien fundamentado y te contestan de una manera que es insólita entonces digo a veces por ahí quizás no hace falta para tener una contestación burda una expresión burda insultar o injuriar a veces las propias maneras de actuar en una causa de un juzgado pero de maneras increíbles te contestan entonces está todo el sistema que se presta a estas circunstancias yo por eso digo te voy a reiterar Mariera ¿sabés cómo se solucionan estas cosas? dándole mayor oralidad a los procesos penales y más precisamente a los procesos en los cuales tenemos víctimas de delitos sexuales de abuso de trata la oralidad soluciona muchas cuestiones porque la inmediatez que tenés ante el juez ¿sí? en la propia oralidad justamente en el juicio oral se trata de eso la inmediatez en el testimonio y ahora se aplica por ejemplo en Provincia de Buenos Aires en muchos delitos el procedimiento de flagrancia que tiene una oralidad hasta para las escarcelaciones y el juez puede ver a la propia víctima del imputado cara a cara manifestarse creo que se van a terminar todas estas cuestiones estas chicanas a las cuales referís porque ante un juez ante un tribunal te saca ahora de otra forma hemos estado en un juicio oral en donde el presidente del tribunal ahora en su rol activo de interrogador le pregunta a la víctima y o a un testigo ¿usted vio de qué color en el auto el Peugeot que usted dijo? no recuerdo pero usted vio que era blanco ¿no? ah bueno amigo amigo que agarre el abogado defensor y salte pero usted es un pero te juro que lo hemos visto hay tribunal es que pero no dale tirale la letra en el concurso que hicimos el derecho penal interrogatorio y contra interrogatorio y bueno es un interrogatorio un poco extraño ya ni indicativo es una barbaridad entonces pasa ese tipo de cosas y bueno Marán un día contará que le pasó con un abogado algo similar en una audiencia de mediación en un caso muy conocido muy público con personas de la farándula que el otro abogado de la otra parte lo invitó a pelear en el medio de la audiencia no no bueno eso es lo que voy doctor está todo el mundo lobo y un abogado conocidísimo muy 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 y me imagino hay algunos después les voy a preguntar los nombres cuando nos vamos al corte claro y entonces fue fue complicado pero bueno pasan ese tipo pero pasa a mí me ha pasado en mediaciones que me han querido pegar yo he visto cada cosa que a veces no sé si llevar gente de seguridad a las audiencias que le conté a Paula el otro día entramos a un juicio y estaba vacío el lugar y le digo desde atrás mirá de ese asiento hace dos años me revolveron con un cenicero no 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 yo estaba como defensor la querella de las víctimas no no le dieron no se lo encestaron me rozó sentí el vientito por el dios ¿cómo te lloraste? aparte un cenicero bueno pero usted se acuerda del que llevó las cucarachas no hay una revisación muy buena para el tránsito no no ni siquiera te revisan hicimos un recorrido por varios penales estuvimos en Melchor Romero justo en el mismo playón donde están los chicos rabios viste en el juicio y demás y estuvimos haciendo un recorrido hemos visto tanta diferencia en algunos penales con otros en uno entré con el celular en mi bolilla como pasó en Florencio Varela Melchor Romero nada cero ni dinero acá pero bueno el tema que deciden los abogados en delitos sexuales es muy complicado pero a veces también la cuestión mediática no como actúan en el juicio en la cuestión estrictamente mediática es muy difícil porque es tanta la necesidad de prensa y de fama a veces que tienen los letrados es tanta que se prestan a cualquier cosa y eso está bien está mal me pasó un día que me fui y dije nunca más me fuimos con y me pone un abogado que se recibió hace un año y es laboralista que está en crónica para hacer un debate y me lo pusieron en medio de un debate en vivo estábamos en un canal en C5N ¿eh? Chiesa no, no, no estaba con él se me fue el nombre el... ay se me fue el nombre un laboralista sí pero no es laboralista laboralista digamos que es un poco de todo ¿un antiofo? sí pero me lo pusieron frente a frente a discutir sobre el tema de la mano dura sí y después el productor me dice fue una vergüenza pero es una vergüenza y te juro me fui avergonzado ese día y vos es que se dice sí, es el abogado que hace los banderazos cuando estuvimos en la bandera sí y me digo no, no, no dije nunca más me puedo hacer esto digo no le dije a los productores de la tele y que llamame cuando una vez cada tres meses que a veces está bueno hablar en la tele lindos temas y demás pero ya ir al al punto pero bueno van a Instagram lo empiezan a seguir más seguidores más digo el abogado le gusta más ser actor que ser abogado hay de todo nos vamos un breve corte dale bárbaro gracias cómo tenemos que manejarnos cómo tenemos que escribir cómo tenemos que estar ante los medios de comunicación y con respecto a lo de Maradona que también lo estuvimos hablando hace un rato yo creo que también ahí hay un grupo de abogados que uno es amigo mío que recién estábamos hablando de él que le tuve que pedir mirá voy a hablar de este tema no te enojes no pero aparte es un abogado si no querés no hablo del tema le dije el mundo maradoniano es complicado y me imagino me imagino que sí pero el fanatismo no deja de ver la verdad hay que ser objetivo es terrible porque pero están ciegos no es que querés que te diga cuál es el ejemplo que estamos enseguecidos con idolatría y vamos a hacer cualquier causa vos la gente realmente sabe por ejemplo que Messi y Mascherano están condenados por administración fraudulenta y lavado de activos pero es muy difícil pero yo no estoy hablando de que se juzgue para nada no estoy hablando de que se juzgue no de hecho estuvo ahí de ir preso claro condena a dos meses el padre estuvo complicado de Messi también yo no estoy por el contrario no juzgando a nadie siendo vos encima penalista y defensor pero a lo que voy es como en una circunstancia particular es un casito que pasó del árbol lo imputaron lo condenaron porque había cuatro palitos verdes y de euros que no pagó bueno acá es un masacre para cualquier ser humano ahora con la idolatría no pasa nada y Maradona que tuvo en que fue en Nápoles en Nápoles en Nápoles en Nápoles tuvo investigaciones pero de lo que se te ocurra te acordás con el tema de la camorra italiana del sur tema de drogas tema impuestos sin poder entrar a Italia bastante tiempo creo que fue así la situación y en Estados Unidos también por causas abiertas la fue solucionando ¿siempre fue el tema de la droga o fueron otras cosas? por tema de dinero tema de evasión concretamente no sé si sea evasión de impuestos de administración de fraudulentes y demás pero tuvo muchos problemas de ese tipo cuando manejan tanto dinero vos imagina estamos hablando de sumas astronómicas cuando decimos sí pero el contrato de Messi entre contrato y publicidad son 100 millones de euros anuales dios ¿cómo haces bancarizarlo que invertir acá qué locura estamos hablando yo tengo la sube tengo la sube ¿no? ¿usted qué tiene? a veces el abogado lo que tiene es esa situación que se torna burda hablar de esos temas porque justamente el tema fundamental que veníamos hablando en la prensa en la radio en cualquier medio en cualquier nota siempre la tendencia es a ver cómo quedas a filmarte como lo estamos haciendo ahora al posteo en Instagram más que a la realidad de la causa es que hoy es un marketing jurídico hoy hay que saber todo y ahí también se ve que hay abogados que se quedaron miren yo no les puedo contar las cosas que veo pero a veces veo abogados que no saben pasar un escrito de Word a PDF y lo escanean entonces realmente uno a veces entiendo yo misma lo dije cuando empezó la pandemia que había que utilizar este tiempo para estudiar he hecho cursos de Word he hecho cursos de Excel hice un montón de cursos en la UBA en la de Palermo en la de Belgrano creo que este tiempo sirve para uno andar capacitándose de hecho el colegio de abogados tiene muy buenos cursos y hay que aprovechar todas esas herramientas para explotarlas y más cuando los cursos son gratis hay que saber aprovecharlos pero también veo abogados que uno dice pero este escrito está cortado no lo puedo digitalizar pero están los límites también del marketing Mariela hay algo por ejemplo que yo estoy viendo mucho a ver cada uno hace lo que puede lo que quiere no lo puede aplicar ese punto de vista pero a veces hay que estar actualizado a veces hay personas hay colegas que están en Instagram se lo tomaron muy a pecho el tema del marketing jurídico de exponerse que hacen teatralizaciones que realmente son burdas para el derecho pero de tal manera pero se ponen pelucas anteojos para teatralizar por ejemplo ¿en serio me lo está diciendo? no vamos a hablar de nombre pero yo tengo un día subí una fotografía de un grupo de 5 abogados que se vistieron de superhéroes ah no de Batman de Robin te lo muestro la mujer maravilla pero abogados para promocionar el estudio jurídico pero te lo muestro después no se puede ir a tribunal después de eso no pero se llegó a ese punto concreto eso lo burdo por un lado y por lo otro ante cualquier mínima opinión jurídica sobre un tema por ejemplo de abuso las peleas y las disputas pero con odio usted con Paula que ya está trabajando en el estudio ¿ella ya está recibida? no me falta un año y medio y Paula cuando empezó a trabajar en el estudio hace un año cumple un año ahora a fin de turio cumplimos un año trabajando ¿qué es lo primero que le dice cuando agarran o tienen este tipo de causas de defensas cómo tienen que cómo qué es lo que le las herramientas que le transmite a Paula cómo van a abordar esta causa claro qué es lo que le dice a Paula mirá vamos a llevar adelante este expediente porque a veces inclusive para las mujeres me ha pasado cuando trabajaban en un estudio penalista que me decían a vos te choca agarrar una causa por abuso sexual no le dije dame lo que dame lo que quieras inclusive para uno que recién ingresa es es la carta de presentación ante el jefe de uno a ver qué es lo que usted le transmite a Paula mirá cuando tienen que ir a un juicio oral cuando tienen que llevar adelante uno siempre lo primero que manifiesta y lo que trata de enseñarle como en la vida como en el trabajo nunca improvisar y en el derecho penal la improvisación es lo que yo creo que es el mayor lo que reviste mayor gravea hoy en día en los colegas se dedican al derecho penal es la improvisación que tiene y esa improvisación trae aparejado muchísimos inconvenientes que después no saben cómo sacárselo encima y qué nos pasa en los delitos sexuales que hablamos generalmente uno dice hasta qué punto agarrás una causa una defensa en un delito sexual fuerte con un menor de edad o que una persona una mujer yo te voy a decir ¿sabés lo que ocurre muchas veces? miráte hasta dónde es muy difícil analizarlo a mí me ha pasado como le ha pasado a muchos colegas que muchos delitos sexuales cuando vienen ya previstos digamos con una algo preexistente con una maniobra anterior sin un abuso sexual ya maquinado con anterioridad en forma preexistente ocurren que se descubren a posteriori es decir y más si hay menores vos sabés la cantidad de casos que las mismas cámaras Gessels surgen que habían sido abusados sexualmente o con acceso carnal me ha pasado una causa que una persona me contrata por amenazas de la mujer que tiene una hija amenazas y violencia verbal y demás digo bueno sí fuimos a la justicia de ciudad se le ocurrió al juez hacer una cámara Gessels porque tiene la costumbre ese juez de hacer cámara Gessels y tener el testimonio sí o sí de la menor de edad más sea lo que dice la madre y estaba en la cámara Gessels sentado de esta manera con un vidrio de la misma forma y comenzó a contar la nena como el el padrastro fue sí el marido de la mujer había violado de ella cuando tenía 7, 8, 8, 9 en la misma cámara Gessels te enterás ahora viene el cliente ya le cobraste con anterioridad los honorarios te pagó por las amenazas por lo que fuere tenés que tomar un montón de decisiones porque uno tiene también personalmente hay unos que no tienen puede tener un límite no puede tener un límite para una defensa y a veces es complejo el tema de la de en qué momento podés abarcar una causa en qué momento lo puedo defender es difícil tomar ciertas decisiones la necesidad económica juega tengo mi opinión formada yo estoy estudiando lo que ocurre no, me parece interesante lo que pasa además creo que también hay algo muy importante que siempre usted habla con muchísimo respeto y eso es algo que no lo veo en la mayoría de los profesionales y vos Paula ¿qué sentís cuando vas a agarrar el doctor agarra unas causas y en dónde nos metimos por Dios no, lo que tiene Fernando es que me dice mirá Pau esto es así 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 me explica artículos partículas la situación el hecho todo lo que sí me dice o me trata de implementar mucho es que no sienta tanto o sea que estamos en esta causa para resolver para hablar y para estar que no trate de vincularme mucho con la gente porque llega un punto que llego a mi casa y es como qué hijo de no, es que yo lo digo siempre y hace muchos años que digo qué hijo de claro entonces él trata siempre de bueno tranquila capaz que yo lo hablo con él porque es mi jefe es un buen ejemplo es muy importante lo que te está diciendo porque eso sirve para que uno justamente porque el día de mañana me va a servir obvio lógicamente y que no te afecte claro pero bueno nosotros más nosotras siendo mujeres es algo que si leemos algo de un abuso ya sea de un menor o sea una mujer nosotros tenemos un par de causas de tratas y fuimos a un par de camarajes y te llega te llega te llega el comentario te llega lo que hizo o la manera en que la llamaron te llama y te da y uno tiene que saber diferenciar yo recién tengo 23 años y es como me falta muchísimo pero trato de separar mis cosas con los clientes pero es difícil es difícil o sea es que a mí todavía me cuesta y hace muchos años no voy a decir la edad que tengo pero bueno y cuesta mucho a veces separar porque uno siempre dice pero como puede ser que haya pasado eso uy que es más bien el teléfono que se va a caer ahí está ahí está se ve bien el teléfono ese estamos en radio hacemos vivo hacemos todo acá acá es todo todo por uno todo por uno no a veces es muy difícil separarlo y usted como puede separarlo porque usted tiene una familia me imagino que cuando escucha algunas cosas usted se debe recordar por lo menos me pasa a mí que yo siempre me acuerdo de mi familia y es difícil es muy complicado a veces uno dentro de lo que es lo profesional a ver la defensa de los clientes a mí me ha dicho un colega muy conocido uno de los mejores abogados del país tengo una amistad con él y me ha dicho siempre dice no defender delitos sexuales o delitos de abusos sexuales es un término muy tumbero decir que no es como entrar a la cárcel y decir este es violín no este es violín no no seas tumbero vos sos abogado tenés que ejercer las defensas vos no estás violando ni abusando de nadie a veces son ciertas garantías constitucionales garantías del debido proceso yo por ahí de todas maneras uno tiene que tener una característica igual sabes que pasa yo lo respeto hay ciertas experiencias que te fueron llevando a defensas porque las injusticias que hemos visto Mariela con prisiones preventivas insólitas que se nos han quebrado un juicio oral manifestando que el hecho no había sido como le habían denunciado y por ejercer política criminal por intermedio la convención de Belén Domana es la convención digamos por excelencia de la protección de la mujer es una convención incorporada al artículo 65 inciso 22 en el 94 estamos hablando de un tratado internacional de derechos humanos y es la protección integral no es el estatuto constitucional de protección contra la mujer después han surgido muchas leyes y hoy ver como muchos jueces y fiscales aplican la convención de Belén para condenar y no para proteger a la mujer vas a un delito de trata un juicio oral las víctimas del delito de trata el día del juicio oral no tenían ni idea de juzgar dónde estaban ubicadas entonces dónde está la ley de protección de la víctima qué quiere decir esto la ley de protección de la víctima es para condenar pero no para proteger a la víctima no las pueden ubicar las víctimas de abuso de delitos sexuales llega un momento pasa un tiempo antes de que les ofrecen tratamientos psicológicos nada eso no existe entonces hay un tema bastante complicado también de ese punto de vista y bueno nosotros acá sí siempre tratamos el tema de que un proceso es largo a las víctimas hay que explicarles lo que es un proceso a lo que se someten mucho tuvo que ver también con el tema de esta pobre chica de del caso del abuso del camping que el jurado de enjuiciamiento los declaró a todos culpables donde también ahí volvemos al tema de que se habló que la chica prestó consentimiento con 14 años con 7 sujetos o sea una cosa descabellada los comentarios de la abogada que yo recién lo dije o este chico es rubio de ojos celestes no tiene necesidad de violarse a nadie entonces realmente yo creo que eso es lo que un poco fue la idea de invitarlo a hablar de estos temas porque es duro a veces usted hace defensa me parece perfecto yo respeto mucho a los abogados que hacen defensa porque digo ¿cómo hará? pues yo siempre te doy del otro lado pero yo también le he preguntado a colegas y amigos míos le dije che mirá que esto es una deuda de un alquiler ¿vas a embargar a esta persona? ¿le vas a sacar la casa? ¿por qué? ¿por qué es un alquiler? bueno pero a ver yo siempre ahí me estás tirando ahí me la diste bueno siempre trato de buscar remedios para no llegar a esa situación pero hoy también la gente está muy jodida y a veces se llega a eso porque la gente no recibe notificaciones no quieren recibir cartas, documentos llegás con el oficial notificador de tirar la puerta a la cara o dicen que no son ellos no pasa solamente pasa hasta con escribanos que uno manda notificaciones y dicen que no están ahí llamás al colegio de escribanos dicen que están ahí entonces realmente se llega a una situación extrema porque la gente quiere llegar a esa situación porque yo creo que si cada uno estuviera derecho en un proceso o en una mediación o lo que fuere no se llegarían a esas situaciones yo creo que hoy se puede la mediación es bárbara pero si las dos partes están dispuestas a mediar bueno pero yo lo que te digo la poca experiencia que tengo en ese foro también es lo que veo a veces las las mediaciones tenemos una abogada civilista en el estudio y llegan y de paso la saludamos a Agostina por si no ve llegamos a ver las mediaciones y la media la está en un lado viene la secretaria firma el acta claro la idea mira me parece que perdón por tutearlo la mediación es bárbara cuando se utiliza como una herramienta las dos partes van a tener que ceder las dos partes van a ahora si vas vamos a juicio no no sirve así no sirve la mediación yo creo que la mediación es bárbara bueno lleguemos a un acuerdo querés homologarlo en tribunales lo que vos quieras pero también está la otra situación la gente lamentablemente yo no sé si es de ahora siempre fue así la gente hoy no asume las consecuencias de sus actos claro lo que pasa que también tenés por lo que veo muchas veces los demandados que terminan siendo corporaciones empresas como una compañía de seguro en un caso de daños y perjuicios una compañía y realmente yo me pongo en el lugar de los abogados ahí me pongo pero te juro que no sabes lo que es y veo que les hacen ofrecimientos tan malos tan bajos no hacen cualquier cosa qué le pasó y se fracturó las dos piernas pero después 150 mil pesos cosas que realmente me pongo en lugar yo digo el abogado civilista pasa por muchas cuestiones también sí también el caso fuerte ese abogado laboralista lo mismo lo de familia también acá hemos tenido gente que lo de familia es muy muy jodido las causas de familia de hecho yo cuando muchas veces iba a la cámara que los citan temprano siempre digo no puede ser que los cites a las 7 de la mañana van con los hijos están ahí esperando horas dale no lo hagas esperar encima las partes se miran que se clavan los cuchillos a la distancia las cámaras yo digo ves donde está la prevención en lo que me refiero si vos tenés un menor abusado o que lo van a tiene que testificar mediante la modalidad de cámara Gessl bueno venga a las 7 y media de la mañana llega a tribunales son las 4 de la tarde no lo atendieron la mujer no tiene medios la madre no tiene medios para comprar una coca un sándwich en el medio y eso es un gastadero de plata y encima que es víctima eso es revictimizar yo considero lo mismo claro voy a esperar un testimonio más o menos entonces cuando uno expone ese tipo de cuestiones dice vamos a fijarnos realmente donde está el problema que si vuelve a declarar o no en una testimonial no de todos los casos mire me gusta ver muchas audiencias vía zoom de hecho los juzgados están publicando que si alguno quiere ser parte se puede inscribir me gusta ver las estrategias de las partes en una de esas que vi de abuso de violencia de género un montón de cosas más había ahí la víctima declaró pero ¿sabe quién estuvo floja? la abogada defensora no paraba de ir a querer meter el dedo como todo abogado defensora si pero vos es que es una complicación eso cuando vos querés hacerle decir al testigo lo que vos querés ahí viene el problema porque un abogado más o menos hábil de la otra parte o el fiscal si te opone a todas las preguntas no te dejó hacer una y la del contra interrogatorio después te destrozó o viceversa porque la realidad es esa entonces como pusimos en el Congreso Internacional de Derecho Penal no se fijen tanto en los alegatos no se fijen tanto en las apelaciones a las presiones preventivas eso déjenlo para ponerse el mejor traje fírmense súbanlo a Instagram bárbaro interroguen claro ¿sí? el interrogatorio lo es todo en la prueba porque ahí surge la verdadera prueba madre como dice Marano Marano dice ¿cuál es la verdadera pura madre? el testimonio claro es así lo es todo más que nada en un proceso y como dije yo bueno las últimas audiencias que yo tuve las civiles que fueran vidas el abogado que pidió a los testigos no fue no presentó los interrogatorios no hizo absolutamente nada entonces realmente eso no es abogacía se los pido por Dios que ejerzan la profesión estudien hagan cursos donde sea pero cuando agarran una causa sean responsables hay cosas que yo no sé si usted lo está viendo es un mundo aparte del que yo estoy viviendo los abogados no citan a los testigos no presentan los interrogatorios en el juzgado no se presentan ellos mismos a veces yo estoy sola en la audiencia y yo no pedí ese testigo entonces uno dice ¿qué es lo que está pasando? que no hay una responsabilidad con la causa con el cliente más allá de que sí tiene una responsabilidad pero bueno el cliente después lo verá nos quedan seis minutitos sí primero antes de irnos quiero decirle millones de gracias porque vino es el primer son los dos primero ¿cómo se llama? ¿personas? ¿Paula? Paula Paula que también vino son los primeros que vienen después de dos años que no tuvimos acá notas presenciales no, no teníamos no, no, no con todos los protocolos con todos los ya le mirá ya ahora podés hacer notas presenciales y ahora nos dieron el visto bueno en la radio empezamos a traer de en realidad ustedes dos son los primeros bueno, bien excelente acá se les dio prioridad bueno cuando fue el lunes pasado tuvimos el juicio presencial también uno de los primeros fuimos un tribunal el primer juicio que tenemos del año 2019 presencial ¡epa! ¡amigo! y es más estuvimos yo estuve en el que todavía no la conocía Paula en el primer juicio oral de la historia por Zoom que se terminó que fue en Comodoro Pi en marzo del 2020 que salió en todos lados porque se implementó el Zoom se terminó el juicio la mitad del juicio lo habíamos hecho oralmente y después vino la pandemia es complicado hacer el juicio por Zoom ¿no? no, sí es muy difícil hay causas que no hay causas que se terminan en un solo día en lo que están haciendo ahora los tribunales para no hacer todo presencial es decir los abogados las partes y por ahí los testigos principales uno, dos, tres que son las víctimas pero por ejemplo una indagatoria vía Zoom ¿usted lo ve bien? no, pésimo pésimo igualmente tuvimos en la autoridad una presencial y las indagatorias por Zoom pero más que nada las testimoniales porque de última es tu cliente sabes que en la entrevista previa hablás no tiene ningún tipo de presión pero un testigo fundamental en un hecho que vio un homicidio que vio la venta estupefacientes que vio un delito de trata lo que fuere desde su casa no sabemos si lo están apuntando con un arma del otro lado no sabemos quién lo está mencionando claro el otro día nos tocó un testimonio en un juicio oral en Nación aquí en Capital el policía que había llevado al lugar derecho se conectó desde el auto del teléfono en un semáforo se escucharon los vendedores de fondo yo vi alguno colgado desde la terraza que se veía yo dije pero este hombre donde está testigo no podés amigo se me quede el asado conectándose al cable la morcicia los chinchulines y el tipo se pone la remedia al lado está haciendo el asado hay situaciones que por ahí pueden digamos pasar pero no un testimonio fundamental para una causa entonces los medios telemáticos son muy muy buenos a futuro la verdad que a mí me encantó esta modalidad creo que se puede implementar pero hay casos que hay situaciones que no yo también lo comparto la verdad que hay situaciones que están muy buenas y hay situaciones que la verdad que es preferible que sea presencial bueno ¿qué va a pasar el 26 de noviembre? ¿qué va a pasar el 26 de noviembre? mirá cuidado cuidado que estamos terminando no, no yo creo que no va a haber algo que no se va a modificar mucho el panorama se van a ir marcando las pautas pero yo sí veo claramente una distinción muy fuerte en lo que va a ser las próximas elecciones presidenciales ¿por qué? yo no estaba hablando de eso ¿de qué? estaba hablando del evento de noviembre ah, el congreso mirá como me engañó con la pregunta muy bien estuvo bárbara estuvo bárbara ¿pero es el 26? es el 26 de noviembre el 26 de noviembre te fuiste para otro lado volvamos volvamos estamos este creo que no, bárbaro excelente vamos a estar ahí por favor ahí a todos y aparte están hay muchos de los exponentes que están son los que estuvieron en el congreso algunos sí Yamil Yamil Castro Bianchi después estuvo el doctor Pérez la licenciada la licenciada Cristina Cristina Pérez sí, creo que era Cristina Pérez sí, también ella estuvo hola Barría sí, sí también va a estar Ignacio González Prieto pero Ignacio ya es amigo de toda la vida vos sé que me acuerdo del congreso nacional todo el mundo me lo recuerda el día que estamos habíamos preparado ya lo que era el role play sí en uno de los juicios y yo en el medio salí con un pedido de arresto domiciliario y todos me dijeron pero vos estás cargando no estaba preparado y yo agarré y le pedí a mi cliente de arresto domiciliario y tuvo que pedir y yo dice lo que me reía sí, no, 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 no no me acuerdo sí, sí que estuvimos hablando en realidad usted vino a reemplazar a alguien y uno de los disertantes no vino y no, yo fui no, a ver yo fui a poner mi tema sí pero justo ese mismo día nos vino uno de los representantes que fue se me fue el nombre ahora Oneto y yo terminé abarcando el tema de él no, y se fue como un campeón amigo la verdad todo el mundo lo dijo se fue como un campeón después no le gusta a Paula que diga esto porque después hay que bancarlo la realidad es que fue el primer evento que tuvimos juntos ya había empezado a trabajar una semana antes y me dijo vamos al congreso bueno, vamos y fue como wow la rompió la rompió la verdad que la rompió fue como un reemplazo y ahí aparte quedan amistades yo me hice muy amigo de Gastón o muy buena relación con Gastón Marano Gastón es una persona maravillosa por eso yo se lo dije el otro día por teléfono siga adelante siga, siga no escuche cualquier cosa porque él se enojó el otro día y no me gusta que se enoje con Marano tenés esa relación con Castro Bianchi cada tanto hablamos Yamil Yamil es un amigo hablamos cada 15 días hablamos un genio de todo pero está en el mundo maradoniano y le pregunto ¿esto te gusta que hable? ¿no te gusta? sí, sí, sí y después con Cristina también Cristina es una mujer pero que lleva adelante juicios que va que viene que haciendo pericia la verdad es maravillosa el conocimiento que tiene la verdad que me encanta y después con Ignacio la verdad que con Ignacio hablamos también muchísimo es una persona a pesar que en la tele se lo ve muy muy serio muy formal pero no, nada que ver es una persona súper cálida hace muchos años es fenomenal lo que hace y además muy querido sí, sí, sí además él es muy de ayudar a las víctimas claro muchísimo ayudar a las víctimas estar siempre ahí si necesitan ya terminamos ya sé que me pasé perdón que me pasé así que bueno la verdad una maravilla buenísimo bárbaro una maravilla a los dos les agradezco millones de gracias que hayan venido y vuelvo a repetir entró como un suplete y se fue como un campeón me fui como un campeón ahí está hice el gol hice los dos vamos a hacer el banner después de esto estamos así que bueno vamos a estar ahí y cuando necesiten cualquier consulta el tema lo que fuere la gente en qué red lo puede ubicar y estoy ahora terminando debajo una página del estudio ahora vamos a hacer una nueva ferherrera77 arroba ferherrera77 ferherrera77 es la mía así que ahí este charlamos vamos a volver a abrirla vamos a volver a abrirla muy bien a veces me pasa que busco las redes sociales ya termino y me dieron de baja las páginas bueno publique las cosas y tiene que publicar los perfiles en públicos porque queríamos bajar las fotos y no podíamos no pero ayer lo puse en privado porque me tuvo una situación de acoso bastante complicada no 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 bastante complicada no pero una persona que me empezó a mandar con perfiles falsos cosas y le dije voy a poner privado hasta que por lo menos sepa de dónde viene el tema están todos locos no pero le pasó un montón de gente colegas pero digo qué les pasa están tanto no no son los ingresos bueno la verdad me encanta que hayan venido los dos lo disfruté muchísimo nos vamos a volver a reencontrar dentro de muy poco seguramente vamos a hacer algún vivo algo les deseo lo mejor muchísimas gracias a vos invitarnos y nos reencontramos el martes que viene muchísimas gracias hasta luego